hola qué tal a todos youtuber maníacos un día más en far cry primal nos habíamos quedado pues ya limpiando estas zonas así que vamos para la siguiente que es un puesto también avanzado hay que reclamarlo como nuestro para que esta zona ya esté limpia y no sólo eso tengo que ir recolectando mucha hoja amarilla pocos o 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 hay hoja amarilla gente esto si me voy a regresar porque me hacen falta un montón o ya después habrá que empezar a porque este es el lobo que necesito creo que es el lobo que necesito no estoy seguro pero creo que ese es el lobo que necesito no 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 que hice bueno vamos vamos y por ahí si vamos viendo lobos nos los vamos intentando llevar es lo último que me haría falta el lobo con rayas raro el lobo con rayas raro el lobo con rayas raro ya estamos llenos de de hoja amarilla va el lobo no que No, este no es. Ya más o menos lo vi y este tampoco es. ¿Voy bien? Para empezar. No voy bien. Tengo que seguir el camino de allá. Tengo que seguir el camino de allá. Tengo que seguir el camino de allá. es el de allá es ese creo creo que es este no es es lo bueno pocos hacia el aire y de amasazo yo pensé que no se podía pero sí y se puede y y y y ahora sí me van a atacar vale ahí está el que llama ahí está el cuerno habrá que echar un ojo a ver si es el único hay dos cuernos hay dos cuernos ya los vi hay dos cuernos este puede llamar no 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a llamar al oso Y me voy a ir corriendo hacia los Cuernos Para que no llamen Vale, está el primero muerto Dale Servida Servida la cuevita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el DP es mordedor, aquí me daban. Nos vamos a la siguiente, entonces. A ver, hay un evento Winja aquí, cerquititita. Es de rescatar. A falta uno. Vale. Ahora sí puedo liberar al Winja. Un poquito más de población fácil. Vamos a la siguiente zona, gente. ¿Qué será? Esto ya está. Esto de aquí yo creo que lo voy a dejar después. Vamos a esta de aquí. Ya que andamos por el norte. Vamos. Y vamos a empezar a darle uso a esto. ¿Cómo andamos de habilidades? Tenemos nueve puntos. Un puntito más. Sí, nos podemos hacer esto. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí la tenemos un poco difícil, ¿eh? Vale, un cuerno roto. Y nos fijan. Georgiegger te acuerdas en modo, en contra. Vi冒gen de acuerdo. Peque handicajas, vámonos, vale vale, otro más híjole, si hablara bien ven, cuérate primero escúchale, le están dando por acá arriba cuartos escúchale, le están dando escúchale, le están dando escúchale, le están dando Con sus arcillas Se me hacen falta bastante Vale, podemos ir a una más Creo Lo vamos a hacer No, no, no No ¿Dónde está el cuerno? No Ya vio el cuerno No 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 Muy bien Pues Ya está, nos haría falta Este de aquí Vamos a dirigirnos hacia allá Y lo vamos dejando por aquí No, 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 no Vale Gente, lo dejamos por aquí En el siguiente, continuamos con más Sacando más de estas aldeas Inicié con 140 Si no estoy mal Antes de hacer este recorrido de liberación De puestos, y ahora me voy con 177 No está nada mal Si llegamos a los 200 sería una buena, ¿no? Creo Necesitamos 300 Vamos a dejar por aquí, gente Continuaremos el siguiente con más Si les ha gustado, dejen su like Aquí abajo, yo se los agradezco un montón Nos vemos Hasta la próxima Sí, sí.